Todos aquellos que se han sumado entren a participar activamente de este instituto porque realmente es un espacio muy práctico, un espacio donde todos nosotros desde la nueva forma de entender la litigación y las formas nuevas de entender el ejercicio de la abogacía, nos hemos dado cuenta que en definitiva las estructuras básicas del reclamar, de accionar, son esencialmente las mismas por lo menos en los requisitos más elementales y los problemas van variando por fuero pero terminan siendo básicamente los mismos. El que tratamos hoy es justamente uno muy importante que es el tema de cómo reclamar y que nos den una indemnización, o mejor dicho que le den a nuestros clientes una indemnización justa, que como ustedes saben la justicia no es necesariamente el acorde con el derecho. El derecho a veces puede llegar a ser injusto y sobre todo porque lo practican los jueces que son seres humanos. Bueno, pero saludarlos, aparte de como expositor que voy a acompañar hoy, no sé si llamar al expositor, pero sí acompañando acá a Fabián, los saludo en nombre del colegio además como presidente y aprovecho, como le dije, para felicitar a Fabián por su nueva designación y bueno, me sumo después, lo dejo que empiece Fabián y luego me sumo con mi pequeño aporte. Gracias, siempre demasiado generoso y miembro permanente de todas las cosas que hemos hecho juntos a lo largo de la vida y muy contento de que por casi 30 años o más de 30 años podamos seguir haciendo cosas juntos. Gracias por todo. Bueno, yo ante todo les voy a agradecer la presencia, realmente estoy muy contento de poder colaborar con el colegio, con todos ustedes y en principio hasta conmigo mismo porque todo esto nos mantiene activos y nos mantiene expectantes siempre de poder estar lo más actualizados posibles en todas estas cuestiones que en el día a día nos hacen falta poder desarrollar para tener un mejor ejercicio profesional. La doctora Mariana Rosenhaus es miembro del instituto y nos va a transmitir primero algunos términos de organización que les pueden interesar a todos ustedes para poder seguir participando no solo de esta charla sino más adelante de todas las actividades que hagamos mes a mes. Mariana, buenas tardes, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes, gracias Fabián. Bueno, a Jorge que se retiró, después lo saludo. La idea, bueno, lo primero es esto, con mucha alegría que el taller pasó a ser instituto. La idea es que esto sea un servicio y un crecimiento para todos nosotros y especialmente para todos nosotros matriculados. La idea es recoger temas que son de interés, preocupación, duda, consulta y poder compartirlos con otros colegas y de ese modo poder enriquecernos y poder realizar mejor nuestra tarea de abogados. En función de esto, el primer tema que hoy se va a tratar es un tema que preocupa mucho a todos aquellos abogados a la cuestión de daños, que tiene que ver con el tema de los valores finales en los que redundan las reparaciones. Que se pueda, más allá del fallo de corte que habla de valores actuales, bueno, hoy por hoy nos vemos enfrentados a sentencias que cuando vamos a hacer el número duro, fijo, papel, billete, estamos muy distantes de ese ideal valor actual de reparación. Bueno, el doctor Sánchez es muy experto en esta cuestión y la idea es que él nos iba a hacer algunas sugerencias, ideas, propuestas que nos ayude a lograr esto, el valor actual que es lo que buscamos para nuestros clientes y asistidos. La idea es esto hoy, después se va a sumar Jorge y el instituto se va, la propuesta es reunirse el segundo jueves de cada mes a la misma hora, para que podamos tener una previsión y ponerlo en nuestras agendas si queremos participar. Así que lo digo de vuelta a eso, la idea es una vez por mes y el segundo jueves de cada mes a las 15 horas y que esto va a durar una hora, o sea, hasta la que sabemos que es de 15 a 16, obviamente nos podemos extender, no es que hay un reloj final, pero la idea es que ese tiempo sepamos que podemos destinarlo si tenemos ganas y necesidad de participar. Luego, en cuanto a la organización, la idea es que es una primera parte de exposición, que en este caso la va a hacer el doctor Sánchez, y la va a compartir en un momento Jorge, va a haber otros invitados que están planificados, y los temas a tratar, si bien tenemos el primero que es este y el próximo, lo tenemos también a partir de lo que surgió de las reuniones del año pasado, que tiene que ver con el trabajo en la etapa prejudicial de los reclamos, o sea, tenemos definidos las charlas una y dos, las demás las tenemos planificadas, pero aún estamos abiertos a poder trabajar en función de los temas que sean de necesidad y voluntad de los matriculados, con lo cual ustedes tienen toda la posibilidad, porque la idea es que el instituto lo hagamos entre todos, y que ustedes sean parte también, o sea, que ustedes también delineen el trabajo que quieren hacer en este espacio. O sea, que primera y segunda, yo ya les dije los temas, las próximas están planificadas, las vamos a ir informando, pero podemos ser constructores entre todos de este espacio y modificarla o adecuarlo. Voy terminando, la otra cosa que nos propusimos fue dejar los últimos diez minutos habilitados, si es de necesidad, para cualquier tipo de consulta o intercambio, o algo que querramos compartir en esta materia, qué sé yo, me salió una sentencia que de verdad este juez se acordó de los valores actuales y usó tales argumentaciones, o lo que fuere que a todos nos parezca que puede ser útil para nuestro trabajo cotidiano. Lo último que les voy a mencionar es si son tan amables y pueden, en el chat, poner sus correos electrónicos para que podamos armar algún espacio de contacto. Así que si pueden en el chat ir poniendo los correos, luego los vamos a recoger y en los próximos días, desde el mail institucional, bueno, se los va a contactar y les contamos cómo seguimos y cómo todos nos podemos hacer protagonistas de este espacio. Así que eso, yo empiezo poniendo mi mail y bueno, todos los que quieran para mantenernos en contacto es esto. Traté de hacer su cinta, no sé Fabián si me olvidé algo en cuanto al organizativo, o si hay alguna duda. No, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, para arrancar un poco con esto, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que ya toda la cuestión del famoso 6% anual que nos tiró al piso todas las sentencias de expedientes que por ahí estaban iniciados hace unos años atrás, con otra lógica. Ahí arranca esta nueva etapa de los fallos de la Corte que nos dicen que los jueces deben sentenciar a valores actuales y luego aplicar este bendito 6% hasta el momento del dictado de la sentencia desde el día de la ley. Ustedes recordarán que antes la tasa de interés que se utilizaba era otra, era la tasa VIP, que es la que se aplica hoy, la tasa pasiva que se le llama VIP, o sea, la que se obtiene de los plazos fijos hechos en línea. Bueno, hasta ese momento, hasta el momento en que se empezó a sentenciar a valores actuales, teníamos esa tasa de interés y esa lógica. Hoy, desgraciadamente, nos toma de sorpresa, como no es la primera vez que ocurre, y con demandas que estaban armadas, insisto, con otro criterio, y en las que hemos tenido resultados en muchas ocasiones verdaderamente catastróficos, porque tenemos sentencias con valores absurdos, con valores muy, muy bajos. La mayoría de nosotros hemos tenido expedientes que se han iniciado hace años atrás y nos han sorprendido con esto. Bueno, la idea es que, a partir de ahora, podamos tratar de cubrir siempre con más trabajo y más atención, podamos empezar a cubrir esos flancos para que cuando al juez le toque dictar la sentencia, haga nada más y nada menos que lo que la Corte ordena. Ya nos peleamos por el tema del interés del 6%, ya planteamos inconstitucionalidades, ya hicimos todo lo posible para que ese porcentual no se aplique y sabemos que fracasó. Que a partir del fallo de Lidera, esto es así y no lo hemos podido revertir. Bueno, entonces, lo que nos queda, que si lo hicieran bien los magistrados no sería malo, es verdaderamente obtener o intentar obtener lo más parecido posible a una sentencia con valores reales al momento del dictado de la sentencia. Bueno, y para eso tenemos que empezar a preparar, como alguna vez lo dijimos en los talleres que teníamos antes, tenemos que empezar a preparar la demanda cuando nuestro cliente se sienta delante nuestro en el estudio. Y tenemos que empezar a tomar los datos para pedir la mediación. La próxima vez, la doctora Mariana se va a referir a cómo está desarrollándose esto en la práctica de la mediación. O sea, qué valores se obtienen en la mediación y más o menos cómo las compañías, las distintas compañías de seguro o particulares que les toque participar en el proceso de mediación van desarrollando esa etapa. Yo me voy a referir con la mediación cerrada en adelante en esta oportunidad. Pero eso no quiere decir que no tengamos que prever cómo vamos a armar la demanda y qué material necesitamos pedirle a nuestro cliente. Bueno, algo que rompe con lo habitual es que nuestro cliente ahora no puede ser tan pobre como era antes. Antes, cuando uno iba a iniciar un beneficio de litigar sin gastos, realmente buscaba que el cliente sea lo más pobre posible para que se lo otorguen. Bueno, hoy eso es contraproducente. Hoy necesitamos que nuestros clientes tengan por lo menos un trabajo informal y declararlo en el expediente. Porque es tenido en cuenta por muchos jueces al momento de dictar la sentencia. Y es más, algunos hasta hacen referencia a las demandas. Por lo general, no decíamos de qué trabajaba nuestro cliente, salvo que verdaderamente sea algo significativo. No sé, por ejemplo, una persona que era bailarín, me acuerdo de un caso que estuve bailarín, y bueno, fracturado, ya no podía hacer las mismas cosas que antes. O una persona que trabajase en altura, no sé, en construcción, pero en altura, o cosa similar, en donde necesitaba tener una plenitud física para poder desarrollar su trabajo. Si no eran cosas así, en donde verdaderamente esto fuese muy significativo, no se le prestaba atención si la persona era, no sé, oficinista o peluquera. Entonces, hoy es necesario que la persona tenga un ingreso, que la persona pueda cobrar algo y algo que pueda ser mesurado. Si es un trabajo en negro, bueno, desgraciadamente para la persona y para todos, tendremos que tratar de explicarlo lo mejor posible. Ya no solo para los perjuicios no patrimoniales que antes llamábamos daño moral, en donde muchas veces sí poníamos hasta testigos para tratar de explicar por qué esa persona, además de lo patrimonial, fue lesionada en lo no patrimonial. De eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Pero hoy vamos a tener que tener en cuenta entonces, muy en cuenta, la edad, por supuesto los antecedentes médicos que le podamos pedir, sus ingresos, cómo vienen, de dónde vienen, cómo los obtiene y cuánto es. Y tratar de probarlo de alguna manera. Si podemos, mejor. No sé, hay personas que por ahí no tienen un recibo de sueldo, pero tienen una tarjeta de crédito. Bueno, si tienen una tarjeta de crédito con un límite que no sea muy, muy bajo, no sirve. De hecho, lo vamos a necesitar para el beneficio de litigar sin gasto, sin ninguna duda. Bueno, ¿qué otra cosa más le vamos a pedir a nuestro cliente cuando se siente allí a consultarnos? Le vamos a pedir, y esto para los perjuicios no patrimoniales, si hace algún deporte, si tiene algún esparcimiento en particular que tenga que ver con actividad física, en el caso de que estemos hablando de una lesión física que lo pueda llegar a tener un impedimento. Por ejemplo, si se rompió un tobillo y jugaba al fútbol, cosas así. O si de pronto el accidente le impidió alguna tarea importante, como por ejemplo irse de vacaciones, o como por ejemplo ingresar a algún plan de estudios que lo haya retrasado. Bueno, esto también nos va a importar, porque todavía los jueces, al perjuicio no patrimonial, no lo tienen tan claro, y lo siguen llamando inclusive daño moral. Entonces tenemos que tratar de ir induciendo a que esto es bastante más amplio que el antiguo daño moral. Y eso a nosotros nos va a servir para poder elevar el monto de las sentencias. Otra cosa que va a ser importante es si tiene cargas de familia. ¿Cuántos chicos tiene? Si tiene hijos. En el caso de que los tenga. Y pidámosle las partidas. Puede estar casado o no. Pero bueno, si no está casado, tal vez tenga una declaración de convivencia que alguna vez haya usado para algún trámite y que se le pueda pedir. Bueno, esto también nos va a ayudar. Y son todos elementos que antes se les prestaba poca atención. Y hoy, sinceramente, son muy necesarios. Son muy necesarios y ahora vamos a ver bien por qué. Luego, hay otra posibilidad que podemos sumar, que no está siendo masivamente aceptada por los jueces, pero que de a poco se va afirmando. Cada vez son más los jueces que le van prestando un poco más de atención. Y es plantear la relación de consumo. Está bastante discutido todavía, pero cada vez son más los que hacen lugar a aceptar esta relación como una relación de consumo. Al mismo nivel de la que tiene el asegurado con el asegurador. Respecto de eso no hay ninguna duda. Respecto de la víctima. A la víctima claramente la afecta esa relación de consumo que tiene el asegurado con el asegurador. Se va a referir, Jorge, mucho a eso. Y tiene que ver, inclusive, con las sumas aseguradas. Ya lo va a explicar mejor él, pero la cuestión va por el hecho de que las sumas aseguradas están empezando a quedar desactualizadas. Y cada vez queda más claro que la relación de consumo asegurado-asegurador también afecta a la víctima. Podemos plantear por ese lado, no solo para tener el beneficio de gratuidad, que podemos hacer el beneficio de liquidar sin gastos, sino para poder plantear el daño punitivo. Las compañías de seguro suelen cometer, en muchas de ellas, no todas, pero muchas, suelen cometer muchísimas faltas que las hace pasibles de un daño punitivo. Por ejemplo, no cumplir en el 99% de los casos con la obligación legal autónoma. Esa es una de las tantas razones. Estirar los procesos más allá de lo lógico es otra. Por ejemplo, evadir descaradamente las mediaciones, yendo solo a pedir que se cierre la etapa sin hacer ni siquiera una propuesta absurda. Solamente van a cumplir, a poner la cara y a cerrar la etapa. Bueno, todo eso, si nosotros nos preocupamos de generar la prueba, y de todo esto se puede probar, nos permitiría conseguir que en algún momento algún juez pueda condenarlos por daño punitivo. Y ahí las cosas van a empezar a cambiar. No tenemos que perder de vista que la indemnización es una cuestión absolutamente jurídica. No es una cuestión comercial, no es una cuestión de matemáticas, es una cuestión absolutamente jurídica. Entonces, como toda cuestión jurídica, requiere que nosotros trabajemos mucho en la prueba. Hace tiempo se trabajaba más en la prueba de la responsabilidad que en la del daño, que quedaba prácticamente sumida en las pericias. Bueno, hoy tenemos que trabajar un poco más en eso, porque necesitamos demostrarle al juez que la vida de una persona vale un poco más que una camioneta 4x4. Si hoy sacan las cuentas, una camioneta 4x4 es equivalente a un valor vida. Si ustedes miran las sentencias, se van a dar cuenta de que estamos muy cerca de eso. Miren, uno de los materiales que les podemos acercar, para que ustedes tomen un parámetro, es un acuerdo que tengo desde hace poco, es un acuerdo de hace unos meses nada más, en donde la compañía de seguros Bernardino Rivadavia indemnizó a un muchacho de 25 años, con un 63% de incapacidad física y un 15% de incapacidad psicológica, o sea, un muchacho con bastante resiliencia, porque bastante poca incapacidad psicológica tenía para semejante incapacidad física, o sea, estaba quebrado por todos lados, para decirle, para hacerle bastante gráfico. Y lo indemnizó con 6 millones de pesos. Siempre una persona con una lesión grave como esa, que está muy cerca de una jubilación por invalidez, digamos, tiene un monto indemnizatorio más alto que el de la pérdida total de la vida, ¿no? Y fíjense, 6 millones de pesos. Entonces, quiere decir que si ustedes hoy se quieren ir a comprar una camioneta 4x4, no sé si les alcanza. O sea, son absurdos esos valores. Por eso tenemos que trabajarlos desde el pedido de una... de Costa Rica. Mirá vos. ¡Qué grande! Bueno, bienvenida, compañera latinoamericana. Colega latinoamericana, perdón. Les decía que eso tenemos que quebrarlo, y lo tenemos que quebrar a partir de modificar la manera de redactar nuestras demandas. A ver, ¿qué tiene que tener en cuenta un juez para dictar una sentencia? Generalmente te ponen yo acá, me copié de una que recibimos hace poquitos días, y esto es un texto que generalmente lo ponen todos los jueces. Y te dice, lo vamos a leer, son cuatro puntos nada más, como para no perderme en ninguna de las palabras que utilizan. Dice, sobre la base de estos contados artículos, porque había venido haciendo la fundamentación anterior, los principales criterios jurisprudenciales vigentes para cuantificar la indemnización de daños son los siguientes. Primero, el prudente arbitro judicial, ese es el más peligroso de todos, sobre la base de la sana crítica y las circunstancias particulares de cada víctima. El punto dos, la matemática pura, ahí juegan las pericias. Punto tres, los baremos de incapacidad. Y punto cuatro, las circunstancias particulares de la víctima, la proyección de la lesión, que es la proyección de la lesión que pueda tener en su futuro, y sobre la base de la edad, la época del accidente, el estado de salud, la actividad habitual, la condición social, familiar y económica. Muy bien, si todos estos son aproximadamente de manual, lo que van poniendo en cada una de las sentencias. Si todas estas cosas son las que el juez tiene que tener en cuenta, bueno, nosotros le tendremos que arrimar prueba para que cuando la vaya a tener en cuenta, la sana crítica sea el punto que menos pueda utilizar. Tenemos que buscar la forma desde las pericias médicas, las pericias psicológicas, y yo empecé a introducir las pericias actuariales para plantearle si bien ya los jueces fórmulas no van intentado, pero no les permiten aplicar directamente en la sentencia, pero la pericia actuarial le puede dar un panorama justamente para evitar que la vida de una persona cueste lo mismo que una camioneta 4x4. por ejemplo, arranquemos del artículo 3 del Código Civil y Comercial. Nosotros tenemos que conseguir que la razonabilidad de la sentencia no sea irrita. O sea, la sentencia yo les puedo mostrar algunas y de hecho se las vamos a mandar si quieren sentencias del último semestre del año pasado y sentencias que han que han salido de cámara en esta semana con valores que verdaderamente son irritos. Sentencias de Moroni que son verdaderamente son absurdas. Absurdas. Y confirmadas por la cámara que es lo peor. Confirmadas por la cámara que es lo peor. Entonces, tenemos que buscar eso. Y el juez tiene básicamente el deber de resolver con una relación razonada y fundada. El juez no puede decir bueno, por todo esto porque tiene 18 años cobraba 50 mil pesos por mes y tiene un 15% de incapacidad le doy 50 mil pesos. Eso no es una relación razonada y fundada. Claro, nosotros le vamos a poder plantear al juez eso si nosotros le pusimos prueba que le permitiera razonar y fundar de otra manera. Como por ejemplo decir, bueno, este muchacho tiene 18 años, bueno, juega al fútbol no profesional, pero sí lo juega, tiene un estado de salud bueno, tiene un hijo o estudia en la universidad, trabaja en tal lugar y tiene una proyección a partir de su trabajo de llegar a ser un gerente o cosas por el estilo y el accidente le truncó su vida en tal y en tal y en cual razón. A ver, nosotros muchas veces le damos muy poca importancia al daño psicológico y el daño psicológico es una herramienta con la que nosotros podemos trabajar mucho ese tipo de cosas porque a veces la lesión psicológica puede desaparecer y otras veces no, solo se puede controlar y depende de qué estemos hablando y de cómo haya afectado a la víctima es un punto que por lo general fíjense ustedes que las compañías de seguro ni siquiera lo tienen en cuenta cuando nos proponen un acuerdo solamente lo proponen sobre el daño físico como si ese daño no contara no existiera y uno por lo general la mayoría de los colegas lo que hace es copiar algún punto de pericia que alguna vez alguien le facilitó o lo pudieron sacar de alguna demanda y sinceramente a veces consultamos con un perito médico pero nunca consultamos con un perito psicólogo y es un rubro que suma y es un rubro que generalmente lo dejamos bastante bastante digamos desaprovechado por llamarlo de algún modo sencillo a ver otro punto que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta es la inflación que en nuestro país es prácticamente la normalidad en 75 años tuvimos 11 sin inflación o con una inflación baja de menos de dos de menos de dos dígitos anuales ¿no? en nuestro país ya la inflación es la normalidad y esto se va a a explayar más Jorge cuando hable del tema de los límites de cobertura que quedan desactualizados entonces si nosotros no cuidamos esto con algún elemento de prueba por eso yo planteo la pericia actuarial porque la pericia actuarial nos puede nos puede proyectar un valor vida y nos puede proyectar de ahí un desprendimiento de acuerdo al grado de incapacidad que la víctima tenga porque cuando te toman los valores de los sueldos de la gente para considerar también sus niveles de ingreso y lo tienen que poner a valores actuales o sea con los convenios colectivos de trabajo o lo que más se le parezca en el caso de estar en negro y eso lo tenemos que pedir en un daño sin perjuicios nadie pide un oficio al sindicato que le corresponda a la actividad de la víctima sinceramente no lo hemos pedido nunca en la vida ahora lo tenemos que pedir como si fuera una demanda laboral porque de lo contrario cuando nos toman un sueldo que está por debajo del mínimo vital y móvil las indemnizaciones son absolutamente paupérrimas entonces una cosa que antes no se hacía y hoy la tenemos que empezar a hacer es esa es ya írselo planteando al juez como nosotros vamos a discutirle el ingreso de la víctima para que cuando llegue el momento de dictar la sentencia la tenga en cuenta ojo a veces hasta le vamos a terminar haciendo un favor al juez porque hay algunos jueces que si quieren hacer las cosas bien y a veces se le terminan los argumentos sinceramente entonces uno también lo tiene que ayudar a encontrarle una solución a todo esto no sé si hasta acá más o menos lo voy siendo claro no sé si alguien quiere consultar algo ahora hasta acá y después seguimos hablando un poquito más del tema Fabiana a mí te puedo preguntar algo yo no pero claro no no me quedé con el tema del beneficio porque uno muchas veces piensa o sea lo deja colgado la verdad que me hiciste una alerta importante con ese tema es como que uno dice no tiene que ser muy pobre para que le den el beneficio y que podamos llevar adelante el proceso y de repente nos encontramos con que si es muy pobre esto es un boomerang claro y cómo manejamos ese límite dónde está el punto de quiebre o el punto de equilibrio tengamos tengamos en cuenta que para que no te den un beneficio de litigar sin gasto vos tenés que ser una persona con recursos muy altos o sea un trabajador con una casa y un vehículo nunca se lo van a negar o sea vos tenés que ser una persona que tengas ingresos muy por encima de las medias normales o sea a ver de lo contrario eso no te lo van a no te lo van a negar y hoy por hoy el beneficio de litigar sin gastos es casi exclusivamente para no pagar la tasa de justicia porque el resto de los gastos del juicio los tenés que pagar siempre porque con el asunto de la oralidad que a eso me iba a referir en esta última parte con con el asunto de la oralidad vos tenés que pagar los anticipos a los peritos si pretendés que a tu cliente les hagan los estudios en un hospital los plazos no te dan porque te ponen vistas de causa a ver quieren acelerar un poco más los procesos entonces te ponen vistas de causa a ocho meses dicta desde la audiencia preliminar o a veces antes entonces si vos vas a pretender hacerlo en un hospital eso no no lo vas a poder hacer entonces hoy prácticamente el beneficio para lo único que te sirve es para no pagar la tasa de justicia y para que si te sale mal el juicio intentar no pagar las costas o sea los honorarios de los peritos y el abogado de la contraria pero realmente no hay que tenerle miedo porque ya te digo vos tenés que tener un auto de alta gama tenés que tener más de una propiedad o un ingreso a plata de hoy que supere los 200 mil pesos para que no te para que te digan bueno si mire usted tiene que pagar la tasa de justicia porque usted no o tiene que pagar por lo menos la mitad como me ha pasado alguna vez porque usted no es una persona con bajos recursos hoy a veces uno antes lo hacíamos a propósito sinceramente y hoy realmente no nos conviene que nuestros clientes sean tan pobres porque si no sinceramente después el juez no tiene pautas y a mí me han sacado indemnizaciones que la compensación proyectada en el tiempo eran 200 pesos por mes o sea una persona de edad promedio alrededor de 40 años que se jubila a los 65 tenían un porcentual de incapacidad no muy alto por ahí un 15% y cuando vos proyectabas lo que esa persona recibía mensualmente como compensación de su indemnización eran 200 pesos por mes porque era una indemnización sumamente baja y si con su incapacidad física y psicológica se veía por ahí disminuida su capacidad para poder hacer horas extras por ejemplo esta persona no eran horas extras porque esta persona era del servicio doméstico pero si tenía que trabajar en una casa más para ganar unos pesos más y su estado físico no se lo permitía porque la lesión la fatiga y la la disminuye realmente era imposible porque la compensación eran 200 pesos por mes entonces era absolutamente ridículo lo peor es que la cámara lo confirmó entonces lo confirmó y yo en ese sentido lo acepto era una demanda que estaba armada de otra manera no se razonaban las sentencias de esa forma estaba armada de otra manera y faltaban elementos para poderlo argumentar yo después lo quise argumentar en la cámara pero claro eran mis dichos no había elementos era una cuestión de sentido común que la cámara no quiso no quiso modificar realmente y ahí me tomaron el ingreso denunciado en el el ingreso no perdón la tarea denunciada en el beneficio que era la del servicio doméstico ¿no? pero por eso dale dale un poquito más de de ingresos que no le va a venir mal y bueno ¿me puedo hacer una consulta? sí, claro referente a esta a esta prueba nueva para armar la demanda que vos explicaste el tema de las peritas actuariales ¿cómo se instrumenta dentro de la demanda? o sea porque vos decís pericia médica ponés los puntos de pericia mecánica pero esta prueba nueva la verdad que yo nunca la puse ¿cómo se hace? ¿qué se pide? hay que hay a ver los peritos actuarios son una especie de contador especializado en realidad son actuarios no son contadores se dedican a hacer cálculos y allí lo que tenemos te lo tendríamos que pasar es una serie de fórmulas que se piden para poder proyectar un poco cuál sería la digamos la expectativa ¿viste? cuando una persona muere que uno dice bueno el lucro le llama mal el lucro cesante pero en realidad es la expectativa de ingresos que tiene a lo largo de su vida y de lo que le restaría lógicamente de vida o razonablemente de vida sobre la cual la familia se beneficia ¿verdad? o sea los hijos pueden ir a la escuela y la familia se puede sostener o sea cuál sería ese ingreso proyectado a lo largo del resto de su vida en función de su edad de sus tareas y de lo que podría llegar a ganar bueno eso se muchas veces se utiliza para poder fundamentar el valor vida antes se fundamentaba mucho de esa forma para el valor vida hoy lo podemos utilizar para que a partir de allí el porcentual de incapacidad que pueda llegar a tener tenga algún punto digamos de asidero un poquito más científico que el parecer del juez los puntos de pericia podríamos buscar algunos de alguna demanda y te los vamos acercando para que vos después puedas mejorar aprovecho la oportunidad porque de paso hago publicidad el día lunes todavía igual están a tiempo de inscribirse es un curso que si bien es un curso pago porque traemos invitados especiales y hay que ayudarlos económicamente es un curso muy económico en el que yo doy clase también Jorge Rossi Nicolás Intran y otros que ya trabajan con nosotros en el colegio pero también va a venir seguramente Fabiana Compián y que es la directora de legales de la caja de seguros y va a venir otra gente que nos puede ayudar mucho a ver estas cosas entre otras cosas lo que damos es el tema de fórmulas que es lo que un poco Fabián me estaba contando ¿no? Claro hay varias hay dos o tres algunas que son nacidas de la jurisprudencia otras que nacieron de algunos teóricos como hacía Harry que anda defendiendo esa fórmula como una fórmula más cercana y además tenemos la fórmula que surge de la misma el mismo código civil y comercial para las lesiones que si bien no dice cómo calcularse dice que es una suma que debe significar dar una renta que permite a una persona vivir como vivía antes de su incapacidad o de su muerte hasta que llegue a la edad donde aproximadamente dejaría de trabajar esa es una fórmula que en definitiva todas las otras fórmulas tratan de lograr ¿no? tratan de lograrla desde un capital imagínense que los abogos les cuesta mucho esto les gusta más lo que venimos haciendo que es el masomenismo bueno es mejor tener una fórmula porque la fórmula es más justificada ¿no? entonces uno dice bueno un capital que es sujeto a una renta imaginen que puede ser un plazo fijo por decir algo no es pero pónganle normalmente es una renta pura que tendría que calcular también el flagelo de la inflación lo que es complicado ¿no? pero esa renta uno tiene que tener un capital que poniéndolo a que de dinero como renta en sistema financiero se vaya agotando al momento con intereses incluidos se agote al momento de que la persona ya no podría trabajar más esa es la lógica general suena fácil o mejor a nosotros no pero a un contador dice bueno lo hago pero te va a preguntar de qué tasa aplico qué rentabilidad ¿sí? y ahí es donde los distintos sistemas te van diciendo qué forma de rentabilidad hay ahora si imaginen ustedes que hace una liquidación a tasa pasiva nos volvemos locos imagínense hace una proyección a 10, 20, 15 años de un capital por eso es bueno que les ayude un actuario un actuario es justamente una persona que calcula probabilidades y que conoce de matemática mucho más que yo y hasta más que los contadores el problema que hay con los actuarios es que hay pocos ¿no? ¿no Fabián? yo no sé si hay pocos hay muy pocos y por eso yo hace un rato les estaba dando el ejemplo de una sentencia que nos agarró armada a la antigua la demanda armada como se decía antes del 6% y nos agarró con esto y resulta que al final la renta que recibía esa persona mensual para justificar la compensación era de 200 pesos por mes claro una porquería absurdo que no cumple para nada con las pautas del código civil por eso cuando hablamos que las sentencias tienen que ser razonadas y tienen que tener razonabilidad a su vez bueno en este caso nos quedamos totalmente fuera de programa por eso hay que darle los argumentos y los elementos al juez que a veces no los tiene muchas veces no lo hacen porque no les importa mucho lo que hacen pero otras veces si quieren hacer las cosas bien y uno los tiene que ayudar porque si no le da los argumentos no hay manera de todos lo sabemos lo que no existe en el expediente no existe en el mundo entonces lo tenemos que lo tenemos que argumentar adecuadamente para que el juez también tenga si quiere hacer las cosas bien elementos para poderlo hacer y en medio como para ya ir terminando yo el último puntito así sigue Jorge yo lo iba a desarrollar un poco más pero léanlo cualquier cosa lo terminamos de desarrollar la próxima délen bastante importancia ¿no? al 1746 del código civil que que es un poco de lo que estaba hablando Jorge recién préstenle y lo que estuvimos hablando antes préstenle atención a eso y prepárense cuando nosotros tenemos las audiencias orales ahora con el sistema que se está popularizando en la provincia de Buenos Aires tengan en cuenta cosas que no estamos acostumbrados que algunos jueces algunos jueces que trabajan bastante mejor que otros citan a los peritos citan a los peritos y les hacen un lindo paseo por las explicaciones entonces no vayamos desprovistos de esa información leamos bien las pericias porque guarda que todavía todavía por lo que leímos antes por los cuatro puntos que leímos antes todavía la estructura fundamental sigue siendo la pericia fíjense de lo que estuvimos hablando antes estuvimos hablando de la pericia médica la pericia psicológica y la pericia actuarial los jueces acuérdense que el criterio de la corte pudo haber cambiado pero los jueces son los mismos y los jueces son personas entonces les va a costar dejar de lado la típica de la pericia entonces no no hay todavía muchos peritos actuarios funcionando trabajando por esto que estamos diciendo porque todavía los abogados no los pedimos pero si los peritos médicos y si los peritos psicólogos y cuando te agarra el juez en ese momento y empieza a discutirte los puntos digamos los pedidos de explicaciones verbales si no leímos antes y no nos documentamos un poquito hacemos agua y si el juez en ese momento empieza a entender que la pericia es flojita se nos cayó la indemnización entonces ese punto que no estamos acostumbrados porque nosotros estamos acostumbrados a tener tiempo leer agarrar el libro no nos gustó lo que escribimos lo borramos lo volvemos a escribir buenísimo pero ahí lo tenemos que hacer sobre el pucho no son muchos los jueces que lo hacen pero hay algunos que sí perdón teníamos una colega Mariela Mariela vos querías preguntar algo y buenas tardes bueno aquí yo soy de Costa Rica a Costa Rica sí este hay alguna posibilidad ustedes han hablado de una sentencia y me gustaría si tienen a mano no sé si se puede o por correo cuál sería como el número de voto para poderla leer y comparar con la legislación de Costa Rica mandanos tu correo y te la hacemos llegar ok sí es que me interesa me interesa mucho que ustedes indicaron que el lunes iban a dar una charla más que todo para comparar si los por decirlo de alguna forma si el peritaje que se plantea aquí en Costa Rica se utiliza en los mismos parámetros de Argentina entonces posiblemente sí voy a estar también en el de lunes y voy a mandarles mi correo porque sí me interesa la información se los agradezco y muy buena la ponencia gracias bueno gracias a vos hermoso tu país que tuve la oportunidad de conocer bueno Jorge para que no se nos haga tan tarde me parece que vamos a tener que hacer en otra oportunidad completar un poco esto porque hay mucho más material pero ¿por qué no arrancas vos? como vos digas contestando a la Mariela el tema del límite de cobertura es una trampa mortal vamos por eso vamos por eso Mariela si estás físicamente en Costa Rica la charla de que hablamos que es un curso que son varias clases es acá presencial en nuestro en nuestro querido país así que salvo que logres un que nos nos inviten a un viaje a Costa Rica para explicártela personalmente de todas maneras estamos a disposición para lo que necesites por vía de mail lo que te podamos aportar va a ser bueno inclusive al revés lo que vos puedas aportarnos a nosotros de ese trabajo que estás haciendo me interesa porque nosotros trabajamos en investigaciones de temas justamente de determinación del daño montos indemnizatorios la forma de calcularlos así que tener la comparación con lo que pasa en Costa Rica a nosotros nos interesa así que bienvenido será lo que puedas acercarnos a vuelta de correo será bienvenido muchas gracias en lo que pueda ayudar con mucho gusto yo en algún momento también fui muchos años fiscal y juez entonces si me interesa ver la comparación por algo que quiero hacer gracias bueno tu experiencia va a ser muy útil Jorge ¿es solo presencial el lunes? lamentablemente sí porque ya tener todo un armado como es un sistema es la continuación de lo que hacíamos con la Universidad La Matanza que ahora lo estamos haciendo solo nosotros que tiene el sistema tradicional por ahora ¿y a qué hora de 15 a 19 creo que es? es bastante largo es un curso de varios días ¿sí? bueno entonces después te voy a pedir el material porque no voy a poder estar me imagino porque lo de las fórmulas es muy importante sí ahí el que lo va a dar es Jorge Roches y que podés en todo caso pedírselo que le va a acercar y aparte está bastante publicado bárbaro él le ha escrito mucho sobre eso bueno quería contarles un poco lo que hablamos con Fabián que sería que nos parece interesante transmitir es justamente las limitaciones que tienen las pólizas y como por fruto de lo que justamente Costa Rica no tiene nosotros sí que es la inflación que es galopante que es extraordinaria es muy excesiva ha generado el problema de que las pólizas quedan en sus límites cuantitativos muy subvaluadas muy por debajo de los valores actualizados del bien que se está tutelando protegiendo este problema que nosotros sufríamos los más viejos como como Fabián y yo durante la década del 80 había desaparecido durante toda la década del 90 mientras no hubo inflación en el país o la inflación era razonable y era cubierta con una tasa de interés que como toda tasa de interés tiene un componente inflacionario pero que si la tasa es realmente una tasa razonable supera el monto de la inflación bueno nuestro país quedó totalmente descajado con las políticas económicas que ustedes conocen desastrosas y hoy tenemos increíblemente en contra de lo que pasa en toda la región salvo en Venezuela somos los únicos dos países de Latinoamérica que tenemos una inflación superior al dígito si ya estamos a los dos dígitos no pero superior al dígito si estamos en se calculó en el año pasado 50% y esta se va acumulando esa preocupación ha sido resuelta medianamente por algunos fallos que están publicados en nuestra página los que voy a mencionar están en nuestra página comentados en algún caso justamente por Jorge Rossi en la página del Colegio de Abodos de Morón las pueden encontrar por un por distintos nombres si quieren también les puedo pasar también cuál es el nombre de uno o dos de los fallos pero si quieren buscarlas va a ser más fácil que entren en la página vean la parte académica y vean uno inclusive está hecho un video que se llama combo a favor del acreedor tasa activa otro que se llama seguro obligatorio el límite de cobertura es el de la época de siniestro otro que se llama seguro responsabilidad civil el abogado de la aseguradora no siempre es la mejor opción los títulos son atractivos como verán y otro que es de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que dice el límite de cobertura de cobertura irrisorio no es cobertura es igual a no cobertura esos son los artículos ahí los tienen comentados en video e inclusive los pueden bajar porque está también el fallo completo ahora ¿cuál es la situación? bueno la situación es esta perdónenme pero por suerte el coronavirus no se transmite por por la pantalla nosotros como dije tenemos un problema de desfasaje los límites a la cobertura en los seguros de responsabilidad civil son de distintos tipos nos vamos a analizar todos los hay territoriales los hay cualitativos los hay subjetivos bueno los hay de descripción de riesgo positivos y negativos como son las exclusiones de cobertura etcétera etcétera vamos a dejar todos esos de un lado hoy y nos vamos a detener en el límite cuantitativo ¿sí? el límite cuantitativo puede tener hacia arriba y hacia abajo dos fórmulas dos formas en el seguro una es la que podríamos llamar en la seguridad responsabilidad civil el techo o suma asegurada para que se entienda sería la suma máxima y hacia abajo el otro límite que es la el descubierto obligatorio o la franquicia ¿sí? entonces hay un mínimo que no se cubre y hay un máximo por encima del cual no se cubre o sea dicho mejor la compañía aseguradora no está obligada a pagar la indemnización ¿sí? entonces el límite inferior ha dado motivos a algunos problemas principalmente en los seguros de transporte donde el límite inferior o descubierto obligatorio o franquicias esa parte del siniestro que debe pagar el asegurado y no el asegurador es bastante elevado ¿sí? como pasa con los seguros de transporte donde el monto actual corregime Fabián es de 120 mil pesos hoy si no recuerdo mal mínimos con lo cual eso complica la superintendencia ha resuelto parcialmente esto obligando en transporte al asegurador a liquidar el siniestro y luego reclamarle al transportista el pago de lo que ha pagado ¿sí? con lo cual el asegurador resuelve su problema con la compañía y después la víctima también y después podrá repetir o gestionar los montos que sean necesarios igual el problema sigue dando vueltas pero no es el problema que nos ocupa hoy ¿cuál es el problema que nos ocupa hoy? el límite máximo o suma asegurada en el seguro de responsabilidad civil el máximo no es el valor asegurado como en otros seguros patrimoniales sino la suma asegurada que funciona como tope que tiene dos o tres variantes la primera más natural es por hecho o sea un máximo por hecho pero también como en un hecho puede confluir distintas personas lo hay por persona con un máximo global para todas ¿sí? el límite actual de cobertura en los seguros de responsabilidad civil del automotor conocidos como obligatorios otro día vamos a discutir si estos seguros son obligatorios o son la obligación de contratar un seguro pero lo dejamos otro día porque es otra discusión en estos seguros conocidos habitualmente como obligatorios el límite de cobertura actual es de 17 5 millones de pesos 17 millones y medio en los límites de cobertura algunas pólizas muy viejas porque gracias a que el sistema judicial es tan ágil un juicio puede durar 5, 6, 7, 8, 9, 10 años al momento de celebrar el contrato el límite de la cobertura podría llegar a ser no sé 4 millones 2 millones según la antigüedad de la póliza y uno uno también y menos algunas compañías miserables que no merecen nuestro respeto han tenido también cobertura de nada y no sé cómo la superintendencia lo entendió pero cuando empezó el seguro obligatorio de ahí en más la superintendencia puso un tope y las compañías lo tenían que respetar bueno ese tope que les estoy contando podía devenir en exiguo en miserable si lo tomaba la fecha de hoy ¿por qué? porque si yo fijaba como bien nos explicó Fabián nos fijó el valor al momento de la sentencia aunque sea retroactivo al momento del siniestro ¿sí? el problema es que la actualización por vía de intereses en una etapa inflacionaria podría hacer que el monto se aumentara por encima de ese valor fácilmente frente a eso hay dos soluciones posibles ¿sí? la solución que en un momento adoptaron algunos jueces que era la de actualizar ese monto por vía de la tasa de interés ¿cuál tasa de interés? bueno la tasa de interés que se aplicaba también para el capital para el monto indemnizatorio ¿qué pasa? frente a ese sistema el monto no llegaba a actualizarse suficientemente porque muchas veces la tasa pasiva que es la que aplicamos ¿sí? se quedaba muy atrás entonces los jueces empezaron a utilizar otra lógica si la superintendencia decía si la superintendencia de seguros de la nación al fijar los límites o topes de cobertura para las pólizas emitidas de responsabilidad civil automotor obligatorio decían en el año X 10 años atrás decían 2 millones de pesos eso era el tope razonable en aquel momento ¿cuál es el tope razonable ahora? 17 millones y medio bueno entonces se debe actualizar el monto a esa a ese nuevo monto que es el que la superintendencia de seguros de la nación ha fijado actualmente bueno en esos dos andariveles andan los dos fallos los fallos que ustedes van a ir viendo por ahí ya casi no hay aunque puede encontrarse alguno que diga no se aplican los dos millones y punto o el límite que estaba vigente al momento del siniestro y punto eso hoy por hoy ha ido en tendencia negativa y ya hoy por hoy algún esquema se utiliza para actualizar o se utiliza una tasa o se utiliza el monto que fija la superintendencia esto siempre pensando en seguros automotores de responsabilidad civil y por qué hago esta aclaración de los seguros automotores porque en los seguros donde no hay automotores no hay seguros obligatorios o sea dicho al revés si no hay seguro obligatorio se cae el argumento que acabamos de esgrimir que quiero decir con esto que la lógica y ahí explico el argumento la lógica que ha sido utilizada para decir la superintendencia pone un tope para los seguros obligatorios es que justamente para estos seguros la superintendencia se dedica a decir cuál es el tope no lo hacen los demás seguros de responsabilidad civil que pueden tener otros topes o sea que hay un interés social un interés legal en fijar topes en poner montos razonables para evitar que una cuestión que tiene interés general como es la cantidad de accidentes de tránsito y lesiones que eso provoca se trasunten se muestren se expliciten en un monto razonable ¿sí? Entonces una máquina vial tiene 70 millones de pesos del tope bueno por eso bueno yo estoy usando el automotor así como para que se note la diferencia ¿no? claro entonces el riesgo social es mucho mayor y entonces hay un interés concreto del Estado en poner un tope específicamente determinado no es la libre concurrencia de las voluntades solamente como cualquier otro contrato sino que hay una autoridad que tiene el control sobre las compañías de seguro que dice en este seguro que además está impuesto legalmente por la ley de tránsito la ley nacional de tránsito entonces si nosotros dejamos que el tope sea exiguo estamos desnaturalizando la razonabilidad de este tipo de seguros automotores esa lógica que es la que se aplica en general inclusive la corte lo ha sostenido no lo ha hecho para el caso del límite inferior ¿no? para la franquicia del escurrito obligatorio lo que es llamativo así lo aplica para el tope máximo pero no para el mínimo pero bueno lo dejamos para otro día lo cierto es que para el tope máximo si lo aplica y los jueces usan esa lógica como ya dije existe otra lógica la de actualizar con intereses el valor ustedes dirán es lo mismo si yo actualizo no porque lo que hace la superintendencia y lo que hacen las polices es actualizar a los valores reales el interés no sigue naturalmente los valores reales ni de las cosas menos aún de las personas ¿sí? entonces si yo actualizo dos millones por tasa pasiva no me va a dar 17 millones y medio Fabián seguramente ha hecho la cuenta muchas veces por sus propios casos y los invito a hacer la cuenta a ustedes y va a ver que no les da ¿sí? por eso es que todos pedimos y eso es lo que se sugiere en un reclamo ustedes pidan que el tope en caso de que se haga un planteo porque es otra cosa que se nos pasa desapercibida viene la compañía y dice sí yo reconozco la cobertura pero mirá que yo tengo un límite de 3 millones de 4 y nadie dice ni mu ¿por qué? porque no no se percata les pasa bueno uno tiene que oponerse y plantear ahí o en cámara donde sea que el monto no puede ser ese que se exige o que tiene que ser el actual ¿sí? o en el peor de los casos el monto ese actualizado con intereses ¿sí? a esto último las compañías adhieren más fácilmente porque saben que les significa una mejora lo que suelen hacer ellos es tomar al momento del valor del hecho qué porcentual del capital sería y te actualizan ese porcentual de lo que ellos debían pagar hasta ahora también parece lo mismo pero es otra trampa como nosotros sabemos poco los abogados de matemáticas nos acuestan dirían en el barrio ¿no? nos dejan nos dejan mirando para otro lado ¿sí? bueno entonces ese argumento insisto para los seguros de transporte para los seguros automotores para los seguros ferroviarios funciona porque hay una obligatoriedad de contratar seguro y se aplica a uno o la otra el problema es cuando no son seguros obligatorios el caso más típico es el caso de los seguros de los colegios de los establecimientos educativos que no tienen estos tipos de seguro regido por la supervivencia con un tope si bien la responsabilidad y la obligatoriedad de contratarlos está impuesta por el ministerio y otras cosas pero la verdad que no hay una ley que imponga la obligación esta entonces cuando llega el momento de reclamar la compañía usa el tope y dice miren no acá no no es un seguro obligatorio así que a mí no me apliquen sino el tope al momento del siniestro no el tope actualizado conforme la superintendencia porque además la superintendencia no tiene un tope ¿sí? aquí hay otra lógica volviendo a las pericias esta vez la pericia contable que pueden utilizar y que algunos fallos utilizan o por lo menos lo usan indicativamente ¿cuál es la lógica? la lógica es a ver suele haber una correlación entre lo que uno pagaba de seguro y lo que luego paga de seguro ahora y esa correlación de aumento de la prima suele tener correlación con el aumento de la suma asegurada ¿sí? entonces una forma de ver cuánto debería ser la suma asegurada ahora ¿sí? porque como no hay una premisa previa nosotros podemos calcularla y aparecen de nuevo los actuarios sino un contador que te dice bueno si la prima ahora está exagero 100 pesos a los 10 años la prima debería ser de 2000 pesos por decir algo ¿sí? entonces ¿eso cuánto aumento significa? un aumento de tanto por ciento bueno ese mismo tanto por ciento se le aplicaría a la suma asegurada ¿sí? esto es una forma de plantearlo que puede ser útil ¿sí? que puede ser útil para los que no son seguros obligatorios entonces ¿cómo lo planteamos? bueno le pedimos al perito que nos diga que nos haga una proyección le pedimos a la superintendencia de seguros que nos diga cómo son las pólizas le pedimos al mismo a la misma compañía que informe cuál es la póliza actual o al contador que evaluando las constancias de la misma compañía nos diga cuánto está pagando ahora la póliza eso lo tienen que plantear de comienzo porque a veces lamentablemente como ustedes no lo plantearon porque nunca imaginaron que iban a terminar en este embrollo luego los jueces de buena onda le dicen bueno tráiganme los elementos ¿sí? aún en cámara y ustedes tienen que verse la de figurilla les devuelven el expediente al juzgado de primera instancia para que como medida mejor proveer vaya y busque estas cosas ¿y cómo hago? le pido a la compañía que gentilmente me diga hago una pericia ¿se entiende lo que digo? hago una pericia cuando el juicio ya está terminado bueno si ustedes lo hacen durante el juicio ¿sí? le están dando un elemento al juez para tener otra opción frente a un criterio que no está previsto como está previsto para el automotor ¿sí? entonces ahí es bueno tener una pericia de este tipo donde diga bueno ¿cuánto es el valor cuánto era el valor de la prima en ese momento? tantos pesos eso le surge fácil de la misma póliza ¿cuál es el valor actual? bueno pericia para que vaya un perito vaya a revisar los libros el de emisión de primas el de emisión de póliza ahí le van a surgir los valores inclusive hasta le va a surgir cuál es el monto la suma asegurada de las pólizas actuales que es otro criterio ¿sí? de esa misma compañía en las mismas condiciones ¿sí? bueno esto lo tienen que pedir si no lo piden después se quedan con esta complicación repasando entonces criterios de ajuste de la suma asegurada que es el tope que le van a pagar por un siniestro ¿sí? por una indemnización no importa si para estos fines no importa si la persona murió o le cortaron las piernas si era Maradona o era Messi o era no sé quién no sé quién es el mejor jugador de Costa Rica cualquiera de ellos van a tener un tope que es la suma asegurada ¿sí? que es inexorable la única forma de evitar que ese tope no sea aplicado es actualizarlo concretamente la verdad que si a valores de hoy tomamos los límites los montos máximos que están fijando los jueces los ¿cómo llamarlos a los jueces? los jueces poco poco justos ¿sí? no sé que están fijando indemnizaciones excesivamente bajas en términos reales en nuestra provincia no así en Capital Federal una indemnización de una persona promedio con edad activa y todo lo demás no superan el mejor de los casos ahora en nuestro querido Departamento Judicial de Morón a los 5 millones de pesos pásenlo a dólares y van a ver que no es una suma que sirva para comprar muchas cosas ¿no? en caso de una muerte y esto en el resto de la provincia en algunos lados es peor entonces si uno toma el valor actualizado ahora te digo te doy Fabián si toma el valor actualizado de la póliza a ver que 17 millones y medio en provincia de Buenos Aires es varias veces el valor que te están fijando los jueces ahora si toma las 2 millones y los actualiza le va a dar un valor mucho inferior y recuerden además que la suma que están fijando en algunos casos tiene algún tipo de interés que es otro problema que ya seguramente Fabián les había explicado qué tasa se aplica es otra historia para discutir si no ya la discutimos creo que le habíamos hablado la última la última charla que estuvo un poquito menos concurrida lo estuvimos explicando el tema de las tasas valor actual y todo lo demás pero créanme que no es lo mismo que te actualicen el valor de la suma asegurada por tasa pasiva que te aplique en la suma asegurada actual siempre es más favorable la última por eso hay que pelear por eso y hay fallos ahí esos que les acabo de decir que vayan a buscar donde está más que fundado esto inclusive por la corte de la provincia de Buenos Aires Fabián si yo les quería agregar solamente que los fallos se los vamos a pasar si quieren porque yo los tengo ahí se los paso bueno y que yo eh les sugiero que cuando les dan traslado de la contestación de la cita de garantía ahí arranquen más allá de lo que dijo Jorge de cuando redactan la demanda en la pericia contable pongan todos esos puntos para luego obtener lo que Jorge les dijo pero cuando les contesten y les denuncien el límite de cobertura ahí arranquen con con las fundamentaciones que apoyen a esos puntos de pericia ¿Te interrumpo algo Fabián? Eh importante para no gastar pólvora en chimango está bien que nosotros tenemos ahora el copy past ¿no? entonces hacemos el modelo lo copiamos y lo usamos para todo pero la verdad es que hay dos casos diferentes vuelvo a insistir el caso de eh seguro automotor o algún seguro obligatorio de transporte y el caso donde no hay seguro obligatorio porque como se te cae el argumento eh la cámara que es que tiene un criterio en ese sentido eh se la ve de figurillas cuando trata de fundar cómo actualizarlo porque como usa el argumento de la corte de el seguro obligatorio su desnaturalización con un tope inferior ese argumento se les cae cuando no son seguros obligatorios no es la mayoría yo sé que la mayoría de los reclamos son de accidente de tránsito lo sé pero también puede caerles un nene que se lastima en la escuela jugando en el patio y bueno y ahí no hay este seguro obligatorio y tiene que aplicar otras reglas por eso lo que yo les referí tiene mayor uso en los seguros no obligatorios que en los obligatorios sin perjuicio de lo cual como puede haber un juez o alguna jurisdicción que no aplique esta doctrina no está de más ponerlo por si las moscas si por si acaso ¿está? Sí, sí claramente y hoy tengamos en cuenta que si nos van a actualizar por eso lo que decía Jorge de pelear por la suma asegurada actual cobra una importancia superior porque si hoy nos aplican el interés no se olviden que es el 6% claro y cuando se gasta ahí se gasta nada claro ahí hay otra historia bueno nos metimos en el tema del interés pero lo traigo porque sí tiene mucha relación ahora están aplicando la doctrina del valor actual con lo cual dicen si yo estoy fijando el valor al momento de la sentencia entonces no tengo que agregarle el componente inflacionario que tiene el interés el interés tiene un componente inflacionario la tasa actual es el 30 no sé cuánto está ahora 30 y pico por ciento anual de impas tasa pasiva plazo fijo ¿no? una tasa pura serían 4 o 6% o sea ahí no hay nada de inflación con lo cual la actualización de intereses es misérrima sin embargo esa lógica es a valores actuales no así y este es otro argumento también para tener en cuenta no así al momento de actualizar la suma asegurada porque la suma asegurada sí está fijada a valor histórico no valor actual ¿se entiende? seguro sí no yo sé que Fabián lo entendió pero yo creo que lo entiendan todos yo digo por los demás ¿se entendió la diferencia? ¿sí? entonces al capital de la sentencia que se el capital de la sentencia se fija pongamos hoy hoy es 10 de marzo ¿no? sale la sentencia dice el valor de la sentencia es 2 millones de pesos o un millón perdón vamos a hacer un número mayor 3 millones de pesos por decir algo 4 millones de pesos ¿sí? actualizo como ese valor es el actual es lo que vale la vida hoy por decirlo groseramente entonces no le agrego ningún componente inflacionario y tomo el interés puro sin ningún otro componente no tomo el plazo fijo sino tomo un interés puro que el juez establece en 4 o 6% ¿sí? esa es la forma de actualizar el capital pero la suma asegurada no está actualizada en la sentencia no está ni referida como actualización dice si le aplica el tope establecido en la póliza o se aplican los límites de la póliza va a decir muchas veces va a decir eso solo va a decir se condena la aseguradora en la medida del seguro lo que dice el 118 17418 dice se aplica se condena la aseguradora en los límites del seguro con lo cual por aplicación traslativa sería la suma asegurada de 2 millones entonces yo tengo una sentencia de 4 millones más la actualización de mi interés y tasa pasiva pongamos que nos dé 5 millones creo que nos llega depende del tiempo que haya pasado y tengo un tope una suma asegurada de 2 millones con lo cual me quedan 3 o 4 millones afuera ¿se entiende? bueno si yo logro que me aplique en tasa pasiva por lo menos mejor un poquito porque va a ir un interés del 6 como mucho por ciento anual frente a un interés que ha rondado en los 20 30 hasta 40 por ciento anual ¿se entiende lo que digo? entonces algo voy a recuperar de esa suma asegurada mucho más que que me aplique en el 6% ahora si algún juez trasnochado que siempre lo hay de esos que firman sentencia a las horas tardías de la noche luego de haber tomado algún aperitivo quiere aplicar tasa pura bueno no tiene ningún sentido porque no es un valor actualizado ¿soy claro? ¿sí? entonces ahí pelen por lo menos la tasa pasiva cuanto no la tasa actualizada en los seguros obligatorios o la proyección de cuánto debería ser la suma asegurada hoy después de tantos años de sentencia pobre nuestra colega costarricense costarricense que no tiene inflación dice ¿para qué están hablando de estas pavadas? pero bueno ¿qué va a ser? los países pobres como el nuestro como el tuyo que es rico de ahí su nombre no tenga tenemos estos problemas cuando nos acomodemos vamos a dejar discutir otras cosas discutiremos otras pero este no es un tema menor porque podemos haber logrado una sentencia hermosa y que nos quede afuera un montón del monto de la indemnización y realmente no nos va a doler a nosotros como abogados y a nuestro cliente más entonces bueno no sé si hay alguna pregunta a ver si hay sido claro respecto de este tema tan puntual pero que que nos afecta y que no es un motivo a Fabián seguramente lo han consultado y a mí mucho sobre este tema me han consultado porque consulta permanente porque cada dos por tres hay un problema de estos que ya lo tiene bastante claro la cámara en nuestra jurisdicción no tan claro en todas las jurisdicciones pero está marchando hacia ese lugar que les conté hacia eso va hacia eso van nuestros jueces hacia esa lógica de actualizar de alguna manera la suma asegurada ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Crítica? No ¿Comentario? ¿Se entendió? ¿O no no entendieron nada y nada más que por miedo si tienen alguna duda pregunten ahora porque esto tiene también mucho de numérico entonces a veces uno se pierde un poco pero cuando hace las cuentas se da cuenta que que no es una cosa un detalle pequeño no es menor para nada al contrario este incluso si tienen alguna pregunta de alguna otra cuestión quieren aprovechar ahora el rato a la y si no bueno luego les pasamos los fallos y nos veríamos el Mariana el segundo jueves era ¿no? que dijimos sí segundo jueves del mes próximo bueno me encantó que que se hayan sumado a este tema me agradezco la invitación especial que me hizo Fabián de estar acá sepan que también ustedes pueden Fabián está abierto por supuesto a las propuestas de temáticas que sean útiles para ustedes en su ejercicio lo que ustedes vean que es una necesidad todo lo que es determinación como decía antes la suma asegurada no es solamente el único problema sino todo lo que plantea Fabián es un problema que tiene que ver con la determinación del daño los criterios son muy dispares y yo lo podría resumir en lo que los jueces lamentablemente no escuché toda la primer parte espero que no me repita avísame Fabián para no repetir lo mismo pero al sumo lo remarco hoy por hoy estamos haciendo un trabajo desde el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires impulsado por Morón pendiente a generar primero un repositorio un lugar donde poder tener que todavía no existe en nuestra provincia un repositorio donde tener todos los criterios y los montos indemnizatorios fijados en toda la provincia una provincia muy grande con mucha cantidad de población y que tiene mucha gran disparidad en cuanto a los juzgados juzgado de Trenquelauca en Bahía Blanca o de San Nicolás con los del conurbano bonaerense entonces estamos trabajando para ver si se unifican criterios y mejor que eso que se mejoren los montos indemnizatorios que hoy son los más bajos que históricamente tuvo nuestra jurisprudencia esto principalmente motivo de la inflación y también principalmente motivo de cierto temor de nuestros jueces de mejorar esas indemnizaciones porque no encuentro otro fundamento sin pensar en cosas que no no quiero pensar pero si queremos sistematizar que lo hemos hecho en un trabajo que presentamos ante el consejo superior del colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires hay tres barra cuatro esquemas de determinación de las indemnizaciones un esquema es un poco lo que Fabián les estaba explicando que sigue la lógica de más que nada de la doctrina fundada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires Bahía Blanca toda esa zona donde ellos sostienen la teoría economicista del derecho en el ámbito de las indemnizaciones la aplican diciendo lo que hay que hacer principalmente con los daños morales aquellos que tienen más difícil el daño moral los daños personales ahora le dice la ley o extra patrimoniales dice el código civil y comercial que son aquellos de más difícil de evaluación los que antes conocíamos como daño moral le seguimos llamando daño moral esos daños que no son un auto o una casa que se rompió son una persona que se rompió y que rompió su futuro que rompió su expectativa de vida que rompió su salud que perdió su capacidad de caminar que perdió sus expectativas de hacer ciertos deportes etcétera etcétera que cortó su proyecto de vida que eso lo dice el código civil y comercial tiene que tener lo que se llama una indemnización sustitutiva eso dice el código civil y comercial en el sentido de que sustituya su pérdida con una indemnización que la reemplace esa sustitución no es una sustitución matemática ni mecánica porque claramente mis afecciones a mis legítimos intereses no son cosas tangibles ahora esta teoría dice frente al displacer algún placer si yo perdí sufrí bueno algo que me compense ese sufrimiento que me haga sentir bien compensatoriamente y que esto se pueda medir económicamente a tal punto que ellos en las sentencias ponen relaciones con bienes o con satisfacciones materiales relacionadas con la personalidad de quien ha sido dañado por ejemplo si es una persona que le gusta viajar el valor de un viaje por tales lugares si es una persona que no tiene domicilio no tiene casa donde vivir el valor de una casa apropiada además para su incapacidad no porque lo que se indemnice es la casa porque no se rompió una casa sino porque se considera que eso es lo que satisface a una persona que no tiene casa que encuentra un placer frente a un displacer lo dicen tan fuertemente gente que hasta en la sentencia aplican dice voy a aplicar el valor de una casa voy a aplicar el valor de un viaje que para viajar a Costa Rica que es un país hermoso y a esta persona le gustaba ir allá entonces ¿cuánto sale el pasaje la habitación el recorrer Costa Rica bueno eso es lo que eso es lo que voy a compensar esto es una forma de aplicar entonces trata de ser lo más realista posible ahora ese esquema puede o no aplicar fórmulas como las que mencionaba recién Fabián para compensar otro daño que es más material que es la incapacidad la incapacidad es una imposibilidad de generar actividades tanto económicas como sociales porque la incapacidad a veces se mide solo desde lo económico pero también se puede medir desde las relaciones no es tan fácil para una persona que tenía capacidad motriz y luego la perdió salir a pasear a caminar o ir a la plaza entonces dirán bueno va en silla de ruedas no es tan fácil ir en silla de ruedas a una plaza que tiene piedras pasto ¿sí? el día que llueve por dar ejemplos entonces la discapacidad se la tiene que ver desde su globalidad como la ven las personas que estudian discapacidad que no la ven desde el punto de vista económico sino también lo ven desde el punto de vista social afectiva afectivo familiar entonces bueno pero ¿qué tomó la ley? tomó en general un criterio más económico ¿cuál es? decir bueno ¿cuánto ganaría yo si hubiera seguido trabajando? ¿y qué porcentaje de incapacidad me generó? y para lo de otro para lo de no poder salir al parque tengo lo extra patrimonial en lo que es puramente patrimonial en lo que tiene que ver con mi incapacidad que sigue siendo extra patrimonial pero yo lo explico así para que se entienda mejor que es la incapacidad tenemos tres criterios o cuatro uno es aplicar fórmulas como las que mencionó Fabián ¿no? la fórmula Aciarri Aciarri es una persona un jurista que escribe mucho sobre eso lo recomiendo leer Aciarri A CINACHE A C I R R A está en internet tienen fórmulas hechas por él ahí también me parece Fabián decime si me equivoco y si no bueno se la vamos a probar por otra vía no está bien ¿cómo? ¿perdón? no, no, ¿qué? no, que no te equivocás digo ah pensé que me estaba ya me estaba enojando no, no, no no me enojó la otra bueno está el voto que es un fallo de la corte bastante antiguo lo mismo Méndez que es otro fallo antiguo que se usa mucho cada uno tiene sus defectos cuando habremos de fórmulas si quieren los vemos con más detalles pero cada cual tiene sus virtudes y defectos pero intentan ser uno perfección del otro ¿no? pero básicamente siguen esta lógica de una renta un amonto de una renta que permita cubrir lo que hemos perdido de ingreso por causa de la incapacidad básicamente es eso después hay otros que dicen no, fórmulas no porque las fórmulas son un sistema estructurado que no respeta la discrecionalidad que puede tener el juez que discrecionalidad no es arbitrariedad sino el margen de el famoso 165 del código de procedimiento le da al juez para evaluar los daños según su alto criterio que es alto porque lo resuelven en un piso alto del edificio pero a veces no es tan alto y entonces apliquemos un criterio y ahí vienen otros dos otro criterio que es el famoso del punto o point si lo usamos en francés o en inglés y esto de la teoría del punto que no es la teoría del punto sino la teoría del punto en el sentido de que bueno una persona de cierta edad de ciertas características su vida completa su vida vale tanto la dividimos por 100 y eso es el porcentual que cada vez que tenemos puntos de incapacidad le vamos a aplicar complementado con otros daños como pueden ser psicológicos o tratamientos otras cosas pero básicamente ese es el grueso de la indemnización entonces bueno ahí andamos preguntando por los chat y yendo a la compañía preguntando cuánto está el punto habrán escuchado esta pregunta cuánto está el punto bueno parece que estuviéramos hablando de la tasa de interés de un banco y en realidad estamos hablando de personas y de su incapacidad qué porcentual de incapacidad tiene y cuánto se evalúa según lo que el juez la compañía del seguro quien deba pagar estime que es el valor adecuado del punto bueno esta teoría del punto para algunos no es palabra santa pero está bastante cerca cada vez menos en nuestra cámara de morón lo lo critican fuertemente aunque hay una discusión entre las salas y algunos lo aplican y otros aplican una cosa semejante que es decir no aplico un sistema de puntos pero los uso como indicativos la combinación es fórmula y punto es decir la fórmula no la voy a aplicar exclusivamente pero la voy a aplicar como indicativa como un indicio ¿se acuerdan de la prueba indiciaria? bueno pero acá es un indicio para el convencimiento entonces me sirve como un indicio el punto me sirve como un indicio pero no lo aplico a rajatabla esto es lo que hace bastante de una manera u otra muchas salas inclusive nuestra sala de morón nuestras tres salas de morón con más o menor convicción ¿no? sin embargo hay quienes dentro de la sala dicen tenemos que ir a un sistema de fórmulas porque es más objetivo evita problemas de discusiones de si es acá o es allá bueno frente a este esquema que como ven es bastante caótico decirles hagan esto o aquello es complicado pero siempre siempre es mejor dar fundamentos porque más fundado esté lo que nosotros reclamamos más fácil es sostenerlo después y más fácil si nos quieren ayudar por decirlo así o si quieren dictar una sentencia justa tienen más elementos para tomar al momento de dictar sentencia por eso la importancia de plantear fórmulas o hacer la determinación de la indemnización sobre base de fórmulas o de cálculos o de proyecciones actuariales porque todo eso le va a dar más fundamentación y si ustedes quieren irse para el lado de la teoría economicista del derecho del sur de la provincia también pueden aplicar algunos criterios como por ejemplo es una persona que es fanática del deporte y ahora no puede hacerlo pero por lo menos le podemos dar una satisfacción que es que pueda ir a ver a sus ídolos del deporte y entonces ir a ver a sus ídolos durante todo el próximo que se yo le gusta el tenis ir a ver el gran slam de tal o tal lugar significa tanta plata entonces hacemos un número esto es lo que hacen los del sur acá no es costumbre pero puede utilizarse ese criterio lo que no nos gusta a Fabián ni a mí ni a poco le gustan los jueces es que ustedes copien y peguen el modelo lo tienen que ir armando ustedes pero lo tienen que ir perfeccionando teniendo en cuenta el caso en particular lo que les estamos dando son bases específicas porque no es lo mismo un deportista que un ama de casa no porque el ama de casa valga menos ni el deportista valga más sino porque son distintos los intereses distintos los placeres distinto lo que se sufre ustedes dirán bueno pero si pierdo mis piernas a cualquiera le da sufrimiento perder las piernas sí pero yo tengo elementos para fundamentar más fuertemente la pérdida de las piernas en un deportista que quizás en un oficinista no porque el oficinista no tenga derecho a caminar sino porque lo voy a tener que fundar desde otro lado más quizás por el daño moral de no poder correr con sus nietos o con sus hijos por decir algo en cambio un deportista que no tiene hijos no puede correr en el fútbol o sea fundamenten siempre fundamenten no digan el daño es que perder las piernas nada más porque ahí no va a haber pautas eso es un poco el consejo que podemos dar pero como ven que hay tres o cuatro posiciones no vi fundada ninguna vez una demanda en los puntos de incapacidad podría hacerse pero si no lo tienen fundado háganlo en su cabeza porque muchas veces nos llaman para preguntarnos ¿cuánto pido? bueno utilicen criterios sobre la base de lo que ustedes consideran razonable para una persona que claramente no es lo que están fijando los jueces porque si yo me remito a la década del 90 estamos hablando de un promedio de 100 mil dólares para una persona que perdió su vida hoy 100 mil dólares no es 5 millones de pesos más también en esta época más bueno no hay relación ahora ahora es es misérrimo no alcanzo la otra vez sacábamos la cuenta con vos no alcanzaba para comprar una 4x4 claro es es tan ridículo como yo choco con mi 4x4 contra otra otra persona que es la responsable y el seguro me va a pagar a mi a mi no porque me morí pero le va a pagar a mi familia por el valor del auto más de lo que me va a pagar a mi por mi vida ¿soy claro? si es así de ridículo si bueno en eso tenemos que trabajar todos juntos pero tampoco tenemos por qué achicarnos en la demanda vayamos y reclamemos lo que comprendemos que debemos reclamar si lo que entendemos que vale realmente la vida humana y para esto démosle pautas porque si no es más difícil perdón que me engendí demasiado pero creo que esto que les estoy contando es muy útil ¿no? si por supuesto por supuesto bueno no sé si tienen alguna pregunta en general de esto o de alguna otra cosa que necesiten consultar este si no nos estaríamos viendo de vuelta el mes próximo muy bien mientras tanto le vamos a hacer llegar el material por mail a todos los que nos pasaron el mail y estamos siempre en contacto muchas gracias muy buenas las ponencias y se aprenden mucho muchas gracias gracias a vos Mariela gracias a todos por estar y a todas muchas gracias un placer y muchos saludos un gusto saludos nos vemos chau 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 hasta luego gracias